Partido en el que hemos conseguido tres puntos y hemos conseguido consistencia después de ponernos por delante, que últimamente nos estaba costando un poquito menos el día de Santa Teresa. No ha sido un partido donde hayamos podido ser excesivamente brillantes, pero hemos defendido bien. Yo creo que hemos tenido oportunidades de hacer 2-0 y el resultado dejarlo un poco más encarrilado. Pero bueno, estamos contentos por los tres puntos y por la sensación de consistencia que da el equipo. Sí que es cierto que, como ya decía la semana pasada, nosotros en el entrenamiento tenemos esa sensación y luego la futbolista tiene que ser capaz de llevar la competición. Y hoy María nos ha dado un ejemplo claro de eso. La semana pasada ya estuvo, el día de Santa Teresa ya estuvo. Y sí que es cierto que la gente, como he dicho, la gente de Banquillo está aportándonos mucho. De hecho, es que prácticamente casi nadie se puede considerar de Banquillo. Casi todas están preparadas para salir en el once. Y sí, la verdad es que es una posición muy complicada quitar un central o dos centrales. Y el rendimiento que estaban dando Berta y Cubedo era muy bueno. Pero bueno, Cubedo estaba extremadamente cansada por la acumulación de partidos. Y bueno, la decisión, viendo a María en el entrenamiento, la decisión es menos arriesgada de lo que realmente ha sido. O sea, si la podíais ver en el entrenamiento, la decisión es menos arriesgada. Luego en competición sí que nos ha demostrado que está muy preparada para esto. También es verdad que hoy que el rival era claramente un rival que se iba a partir, porque están predispuestas a esto, que defienden muy bien y que luego te dejan descolgada gente, no hemos tenido miedo, no hemos perdido identidad, hemos querido jugar el balón, hemos querido buscar espacios, que es lo que trabajamos y que es lo que creo que hemos hecho una plantilla para eso. Y sí, mantenemos esa identidad y como tú bien dices, nunca nos salimos del partido. Eso hace que, sobre todo aquí en casa, estamos siendo un equipo muy combativo y muy difícil de batir. Bueno, se sufre, pero bueno, este trabajo cuando uno decide dedicarse a esto sabe que tiene días que va a tener que sufrir mucho. Pero yo creo que tampoco hemos sufrido, no nos hemos concedido tampoco muchas oportunidades como para pensar realmente que el partido, que el resultado estaba en peligro. Pero sí, siempre tienes ese aquel de decir, bueno, en una falta, el Rayo es un equipo peligroso, que acumula mucha gente en ataque y son muy combativas, muy peleonas. Sí, siempre tienes esa, hay, aquí en esta falta, no tendríamos que haber hecho esta falta, no tendríamos que haber perdido este balón aquí. Pero yo he visto al equipo tranquilo, bien y respondiendo bien a las amenazas del Rayo. Bueno, pues creo que ha sido un partido bastante trabajado de todo el equipo. Creo que en la primera parte hemos jugado muy bien, que nos hemos atrevido a salir con el balón. Es verdad que ya no nos apretaba mucho y podíamos salir cómodamente. Y sí que es verdad que luego en la segunda mitad de la primera parte quizás nos hemos relajado un poquito, hemos bajado un poco la intensidad. Pero creo que hemos sabido mantener el resultado. Y bueno, luego en la segunda parte creo que ellas nos han apretado un poco más. Nos ha costado un poco más en la salida del balón, pero aún así nos hemos seguido atreviendo. Y nada, quizás al final hemos sufrido un poquito más de lo necesario. Creo que podríamos haber acabado el partido mucho antes, incluso en la primera parte. Pero bueno, me quedo con que el equipo ha trabajado muy bien. Defensivamente hemos estado muy bien. Y nada, muy contenta por los tres puntos y por el gran trabajo del equipo. Sí, a nivel personal estoy muy contenta por haber, como tú dices, sumado a mi primera titularidad los primeros 90 minutos. Creo que estoy trabajando bien y que todas en general podemos estar ahí cuando el míster quiera o confíe en nosotras. Y bueno, creo que tenemos una plantilla donde cualquiera puede jugar. Lo estamos demostrando, estamos entrenando todas a un gran nivel. Pero bueno, sobre todo eso, me quedo con los tres puntos del equipo y hacia adelante. Sí, creo que eso, lo que ya te decía, al final me quedo con que hemos estado defensivamente muy sólidas. Es verdad que de cara a gol no hemos tenido ocasiones tan claras como en otros partidos. Pero es muy de valorar que hayamos mantenido este resultado hasta el final. Como ya te digo, creo que hemos sufrido muchísimo, sobre todo en los últimos minutos. Pero bueno, hemos demostrado que somos buenas, que podemos mantener ese resultado. Hemos luchado hasta el final y muy contenta por la portería cero, que es muy importante, y por los tres puntos también. Sí, la verdad que me ha gustado bastante porque una persona tan emblemática como él me dé consejos o me corrija alguna cosa. La verdad que me ha gustado mucho, lo he intentado mejorar la segunda parte y bueno, eso creo que ha salido bien y que ha servido para ayudar al equipo.